¡Cuácuá! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, amigo! ¡Alto tigre, chabora! ¡Una mierda! Mirá con lo que nos encontramos. ¡Ay! Se puso feliz. Hola. ¡Ven! ¡No vayas por ahí, boludo! Boludo, lo quiero tocar. Esto es lo más cercano... ...a la ciudad sin parque de ganas. ¡Huevos! ¡Muy perugú veniendo! ¡Ey! ¡Hay voces! ¡Hay voces aquí, por favor! ¡Ven! ¡Pero vení para acá, banana! ¡Vení para acá! ¡Ven! ¡No!